Estamos recibiendo más donaciones, esta vez viene la gente de Gianni Calzado que nos está trayendo leche, vamos a seguir armando kits que espectacular, que espectacular, que tal papá? bien, bien que buena onda yo te voy a llevar allá adentro y vamos a completar los otros kits que son pequeñitos entonces vamos a agregarle leche porque recibimos todo tipo de kits, gente, lo que ustedes quieran colaborar y así nosotros vamos armando para que sean más grandes los kits y de esta forma hacemos pacha como estoy diciendo cuando nuestro amigo de Gianni Calzado ya había colaborado con nosotros un tiempo para el comedor y hoy también se puso a disposición para ayudarnos con los kits de alimentos que estamos armando no es que nada, gracias papá gracias papá, gracias a la puerta final tranquilo ¿cómo es? así ahora, verdad? así, verdad gracias papá, una cantidad de leche que le va a servir a la gente sí, hay que colaborar ¿verdad que sí? hay que colaborar ahora pues, ¿de ahí cuaca o papá? sí, ahí cuaca gracias, saludos a la patrona, gracias papá ahí yo está seguimos recibiendo víveres y estamos armando kits que después salimos a repartir aplausos a la persona uno, 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 un uno, 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 uno monte Koh Asentamiento Tierra Prometida, ¿verdad? ¿Te acuerdas tu nombre? Fermín González. Fermín González, estás con la comisión, me dijiste, ¿verdad? Entonces, vos sabés quiénes recibieron ayer y quiénes aún todavía no. ¿Cómo te digo? Estamos con un hombre de los ministros de partida. Estamos con un hombre de los ministros de partida. ¡Muchas gracias! 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 ¡Hola! Hola, hola ¿Puedes ir a la iglesia? ¿Puedes ir a la iglesia? ¿Vas a la iglesia? ¿Puedes ir a la iglesia? ¿P? ¿P? ¿Pero tienes una iglesia? ¿Puedes ir a tu hijo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos hijos tenemos? 8 Qué calidad, cuídense. Así que le sirva, señora. Bueno, gracias, que Dios te bendiga. Amén, señor, amén. Cuídense. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, señor, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, Jesús. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí.